¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el día de hoy las redes sociales enardecieron con un tuit del senador Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué es lo que publicó Gerardo Fernández Noroña? Bueno, lo primero, Gerardo Fernández Noroña se encontraba en el aeropuerto internacional Benito Juárez, en el AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y aseguró, y lo cito, este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Vamos a tratar de... ¡Ándale! ¡Ándale! Pero el video en buncle es sin audio, si se puede, mi querida Adri, mientras vamos narrando los hechos. Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba, además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente. American Express debe proporcionarme los datos, pues presentaré una denuncia. Eso escribió Fernández Noroña a las 8 de la mañana con 59 minutos. Luego, a las 9 de la mañana con 12 minutos, Fernández Noroña escribió un segundo tuit. Cuando me arrebató el celular y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. American Express tiene toda la agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo. Pone en un tercer tuit a las 9 de la mañana con 25 minutos el senador Gerardo Fernández Noroña si el tipo se cree muy exclusivo que consiga la tarjeta Centurión y así no me ve la cara. Pero es un hecho que American Express debe cancelarle la tarjeta a un tipo que no sabe comportarse en un lugar público y agrede físicamente a otro socio del sitio. Eso fue lo que mencionó el senador Gerardo Fernández Noroña. Eventualmente, Fernández Noroña, a través, porque no sé si se han dado cuenta, lo más probable es que sí, pero cuando pasa este tipo de casos, lo más común en redes sociales es cuando hay un agresor o cuando alguien choca el auto de otra persona y se ven cámaras de seguridad y luego investigan las placas o buscan señas particulares y dan con los Facebooks, con las zonas de dónde trabajan, quién es su madre, hasta averiguan el tipo de sangre y demás. Los mexicanos tienen esa facilidad, pero como si fuese el FBI, como si fuese la CIA, tienen una facilidad para encontrar en cuestión de horas las identidades de estas personas. En el caso de la agresión a Fernández Noroña, primero leer lo que envió en un comunicado de prensa de comunicación social el Senado de la República. Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2024, el Senado, ojo, no solamente en calidad del senador Fernández Noroña, el Senado presenta denuncia ante el Ministerio Público por agresión contra Gerardo Fernández Noroña. El comunicado dice lo siguiente. El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, denunció esta mañana que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un hombre lo agredió física y verbalmente, además de arrebatarle su teléfono celular. De tal forma, el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, Genaro Vázquez Rodríguez, acudió al Ministerio Público Federal a presentar una denuncia en contra del presunto agresor, cuyo nombre es Carlos Velázquez de León Obregón. En una serie de mensajes publicados en redes sociales, el legislador dio a conocer la identidad de la persona que lo agredió en una sala de espera de American Express, ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que American Express también había iniciado un proceso de investigación. El senador Fernández Noroña reveló que se trata de un abogado corporativo que representa grandes empresas sobre el pago de impuestos. Relató que esta persona se quedó con su teléfono varios minutos y que una mujer que iba con él borró el video que había grabado para documentar la agresión. Alrededor de las 9 de la mañana, el legislador dio a conocer que se dirigía a Monterrey para posteriormente salir por tierra hacia Nueva Rosita, Coahuila, estado donde tiene programado tres encuentros para este día. También difundió en redes sociales el fragmento de un video en el que muestra a un sujeto que discutía con él, mientras otra persona intentaba controlarlo. Cito, Este tipejo intentó robarme el celular, me lo arrebató y no me lo regresaba, además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente. Acuso. Y ahí termina el comunicado de prensa del Senado de la República. Pues sí, empezaron a buscar la identidad de este señor y dimos con la siguiente información. Su nombre es Carlos Velázquez de León Obregón. Carlos Velázquez de León Obregón es un abogado del despacho Basham, Basham, Rinch y Correa, SC, Sociedad Civil, Me Quiere Imaginar Reconocido desde el 2020 y es de San Pedro Garza García. ¿Dónde queda San Pedro Garza García? En el estado de Nuevo León. México. Área de práctica, corporativos, adquisición y ley de inversiones. Cuando uno se pone a investigar la identidad de Carlos Velázquez de León Obregón, nos daremos cuenta que radica en el estado de Nuevo León, en la capital de Monterrey, y su número, ahí su número profesional, por si usted está interesado en sus servicios, que es 5281-8299-2100, y que su correo es carlosv.com.mx, que es información pública, es su información pública, que hay que decirlo, porque no vaya a decir, no, la filtración de datos personales, no, es información pública, y esta información es una captura de pantalla que está disponible desde la propia página de Basham, así que no empiece. Carlos Velázquez de León Obregón se especializa en aeroespacial, contratos, corporativo, fideicomisos, inmobiliario, inversiones extranjeras, y sociedades. Habla español, habla inglés, su formación y estudios, es licenciado en Derecho en la Universidad Iberoamericana, y tiene maestría en Derecho en Instituto de Empresas en Madrid de España. En áreas de práctica, tiene experiencia en sociedades mercantiles, inversión extranjera, derecho inmobiliario, fusiones y adquisiciones, empresas maquiladoras, y energía. Sus membresías profesionales y publicaciones son las siguientes, la Barra Mexicana de Abogados, la International Bar Association, y la American Bar Association Section of International Law, y copresidente del Comité de México y vicepresidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones. Finalmente, también pertenece a la Barra de Abogados México y Estados Unidos, donde es expresidente y consejero, y expresidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de Let's Mundi. Ese es el perfil académico del hombre que presuntamente habría agredido a el senador Gerardo Fernández Noroña. Hay un tuit del periodista Álvaro Delgado que dice lo siguiente, y comparto para ustedes. Resulta que el abogado que agredió al presidente del Senado, Fernández Noroña, identificado por él mismo como Carlos Velázquez de León Obregón, es miembro de la International Bar Association, la misma que trajo a México a el expresidente mexicano Ernesto Cedillo Ponce de León. Ninguna agresión violenta puede quedar impune, por muy hombres de leyes que sean los autores. Uno pregunta, desde luego, y busca si hay información, si tiene Twitter, si tiene cuentas de redes sociales o demás, la Basham, Rinch y Correa, y resulta que sí. Y es esta, por si usted está interesado y dejarles un mensajito en Twitter, dice Basham, Rinch y Correa, firma legal con sólida experiencia, nos distinguimos por dar solución a las necesidades de nuestros clientes a través de una perspectiva única. Muy bien. Basham, Rinch y Correa han puesto una publicación donde promociona a sus abogados y la gente le ha respondido a Basham, a este despacho, diciendo lo siguiente. Por ejemplo, un usuario llamado Arturo Pastrana pone ¿Y todos son tan salvajes como Carlos Velázquez? Y Caro Moximista pone ¿Y en las ponencias también reparten golpes? ¿Vulgares fachos? Otro pone No, pues teniendo entre sus filas a psicópatas, no gracias. ¿Su abogado Carlos Velázquez de León también ofrece servicios de golpeador? ¿Las agresiones a ciudadanos indefensos en qué temas se abordan? ¿Su racismo o clasismo también es parte del temario? Consejo gratis pone alguien Con un gusanito en la fruta y esta ya no es de calidad deséganse del abogado incómodo Otro pone No vamos a detenernos hasta ver a Carlos de León tras las rejas ¿Impartirán justicia como agreden a Noroña? Con gente tan violenta no tienen Mauser bueno El cavernícola que agredió a Fernández Noroña será ponente también ¿Qué temas de actualidad analizará? ¿Cómo dar fregato? ¿Cómo dar de golpes a gente inocente? Es decir Otro pone trinche barra de golpeadores o sea toda la gente y lo que me causa risa es que van a tener que pagar y no solamente este señor que de manera presunta porque de manera jurídica y en el estado de derecho y en la manera ética tengo que decir presunta pero por lo que se ve en tan solo 3 segundos de video no me queda la menor duda de que ese presunto es un casi ipso facto no solamente tendrá que pagar este abogado golpeador sino también su barra de abogados fíjense como por 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 regarla a uno pagan todos y me parece buenísimo porque si Basham Legal fuese una firma respetable y sobre todo comprometida con la justicia que dice defender de sus clientes lo primero que harían en este momento es deslindarse de este abogado no lo han hecho lo harán vamos a ver cómo reaccionan ante la opinión pública y como dicen muchas personas en el chat comparto el comentario de Marilú de qué sirve tanto título si es un patán y esto es y esto es como decía Monsiváis Carlos Monsiváis en una mesa de análisis con Octavio Paz le preguntan qué opinan a la derecha hoy en día pues la derecha sigue siendo como todo el tiempo es estúpida es ignorante y es violenta y quién iba a decir que Monsi que ya tiene rato que se fue en 2024 iba a seguir iba a seguir siendo exactamente igual o sea si está canijo si está canijo y me alegra mucho que en el caso de la agresión el senador Fernández Noroña no se quede nada más en situación de me agredieron y que se haga el escándalo mediático no es me agredieron y voy a proceder y la verdad muy bien por Fernández Noroña porque no es la primera vez ojo que esto le pasa a Noroña ya ha habido varias ocasiones varias ocasiones donde el senador bueno él le gusta pasar en estas áreas especiales de espera de los aeropuertos yo la verdad llego rayando a los aeropuertos así que la verdad mi tiempo de espera es mínimo llego rayando 10 minutos antes de la hora de abordaje mi papá no le gusta eso no le gusta el tema de la adrenalina pero yo que soy más irresponsable pues no estoy ahí esperando pero el senador Noroña que desde luego es un hombre 10 veces más responsable que su servidor le gusta llegar temprano y le gusta tiene membresías para meterse a las salas VIP y mientras sea el dinero del senador Noroña pues está muy bien con el dinero de él puede hacer lo que quiera nada más que el cálculo el cálculo creo que sí está pues no erróneo porque es su derecho pero ¿saben de quiénes están repletas ese tipo de salas? y lo sé porque me consta porque yo he estado ahí esas membresías te dan chance de que entres tú y de que entre un acompañante tuyo de manera gratis y yo he entrado obviamente de manera de acompañante y te encuentras a cada mamelúfilo ¿no? o sea te encuentras a cada mamelúfilo ¿no? con sus libros hagan de cuenta que este es el libro de Arturo Elías Ayub ¿no? así copa de vino y demás y dices no, 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 no a mí siempre me ha caído mal denso esos ambientes no me gustan y ese tipo de gente al ver a Noroña que es reconocible a 300 kilómetros a la redonda en un perímetro pues naturalmente se sienten invadidos y el asunto es que Noroña tiene tanto derecho a estar ahí como ellos y como lo dice Noroña oye pues si yo también soy miembro de American Express y tampoco es como que cueste mucho la membresía no sé a cuánto anden ¿en cuánto estarán mil, dos mil pesos? ¿en serio por pagar mil, dos mil pesos esta gente cree que es superior en manera social? pues ya me di cuenta que no porque de la manera en la que actúa un hombre de leyes un hombre de traje, corbata y estudios en Madrid que actúe como un troglodita no bueno no bueno como dice Ednava a ver si este abogado no le dijo bellaco ¿qué hace aquí este bellaco en la sala de American Express? esto no refleja la membresía por la que estoy pagando no, 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 no y saben me dice Marta de la Vega que cuesta unos mil novecientos pesos gracias Marta unos dos mil pesos y está muy bien pero por pagar dos mil pesos licenciado usted no es pero ni las pulgas que se le paran a Carlos Slim ¿eh? las pulgas de Carlos Slim tienen mayor calidad de vida que usted tienen más expectativa de vida y tienen mejor seguro médico que no se les olvide que no se les olvide esta gente está realmente en un plano ilusorio de irrealidad toda distorsionada y lo que les quería decir era este asunto de a ver eh ah ya se me fue vean para que hagan ejercicios mentales y mapas mentales y no se los olvide a los veintiún años ustedes que todavía están jóvenes ah ¿qué es lo que motiva este tipo de agresiones que no se nos olvide porque dicen no 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 pasa de las palabras si pasa Chulla Díaz senadora de Aguascalientes por el partido Acción Nacional dijo que todo aquel que vote a favor de la reforma judicial había y disculpen ustedes había que darle de chingadasos había que al güey así lo dijo al güey que vote por la reforma hay que lincharlo y lo hemos dicho en este espacio las violencias verbales preludian inevitablemente las violencias físicas en fin ya me desahogué ya dije lo que quería decir es lo que hay y pues ojalá se proceda a la justicia que yo creo que sí porque este señor Carlos Velásquez de León Obregón está metido en un problemón y en una de esas primer hermano ni el mismísimo Saúl Gutman te ayuda entonces vaya consiguiendo un buen abogado que la ve bastante dura entrale entramos Gracias.